Música ¿Qué tal tu multa? 50 pavos reducida Pero últimamente pillan mucho de eso Porque yo he visto también que tienen Solo tienen en camiones a partir de hoy ¿También? ¿Los radares? En la cabina de los camiones ¿Pero y qué? ¿Son guardias civil que van en camiones? Solamente se dedican a ello Pues si es que esos no los puedes evitar Allí tenía un piso alquilado para la querida Hasta que se lo encontró Yo pensaba que tenía que ir a la casa de Lino El pequeño vivía allí En aquella casa vivió Muy buenas señores ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es el que hace los reportajes ¿Puedo sentar con vosotros? Oye, siéntate aquí que ahí se sentará el amigo andaluz ¿Pero que estáis de ruta o algo? Estamos jubilados y bebimos aquí en un público de Alfajarín Y venimos a tomar café aquí y lo juntamos tres o cuatro Vamos, que es más entretenido este bar que el del pueblo Claro, aquí pasa muchísima gente Muchísima, miles Y veníamos por las tardes también antes ¿Tú a qué te has dedicado? Yo me he dedicado pues a trabajar Estuve 23 años últimos En una fábrica de containers Y cisternas de acero inoxidable ¿Y te has ganado bien la vida? Sí Cuando entremos a las fábricas Entonces aquello ya fue lo más ¿Y ahora qué se dedica? A guardar fiesta todos los días A cuidar a mi mujer La he operado de las caderas dos o tres veces Y claro, no puedo hacer nada ya Tengo que vestir la caldala Y hacer las comidas, ir a comprar ¿Y eso cómo lo lleva? Porque supongo que igual no lo había hecho mucho antes eso Eso lo llevo bien Hace muchos años ya que lo tengo que hacer Y me ha tocado y le he hecho tan a gusto ¿Cuántos nietos tiene? Pues tengo tres Tengo uno pequeño de año y medio Y el mayor tiene dos Uno de 18 y otro de 14 El 14 es el que juega en el Real Madrid Al fútbol ¿Juega en el Real Madrid? El pequeño está en el Real Madrid en la cantera ¿Y vive en Madrid y todo? Sí, allí vive y estudia En Valdeberas En Valdeberas Marc Cucalón ¿Cómo se llama? Marc Cucalón Marc Cucalón Se fue a Madrid con 11 añicos Y sus padres Sábado sí, sábado no Ya están en el Madrid Me recuerda a Iniesta Cuando se fue al Barcelona Pues una cosa así Y usted habrá sido del Madrid también Nosotros éramos del Barcelona Mis hijos y yo Siempre los ha tirado más el Barcelona ¿Y ahora qué? Pero ahora cuando está el otro Cuando viene el pequeño El del Madrid pues Pero usted en la liga Con los primeros equipos Del Barça y del Madrid Usted sigue siendo del Barça El Barça sí Ah sí Aunque su nieto juega en el Madrid Siempre los tira más Pero ahora Queremos que vaya bien el Madrid también Si un día llega El primer equipo del Madrid ¿Para usted qué será eso? Pero entonces Nosotros ya estaremos muy viejos Ya no lo veremos Hombre, pero eso no tiene que Pero sus padres sí Hombre, pero si tiene 14 años Con 18 igual ya está En el primer equipo O 19 Si sigue así Lo veremos a ver Eso esperamos Es que Que se tiene que ir Que me tengo que ir Que Ah bueno pues Tengo que ir a coger el pan Y la comida Vaya, vaya Si le está esperando su mujer Vaya Seguiremos a Cucalón, ¿eh? ¿Usted es Cucalón también De apellido? ¿Eh? ¿Usted es Cucalón de apellido? Sí, sí También Claro ¿A qué te has dedicado tú? Era monitor de autoescuela De carnes de conducir Y luego entré a trabajar En una fábrica de De embalaje de cartón En la zona nuestra Montaron una fábrica aquí En el pueblo Y me mandaron para dos años En el año 77 Y aún estoy aquí Y me jubilaba ¿La fábrica dónde estaba Cuando antes se trasladaba La fábrica principal Estaba y está En la encuesta Pero una cosa De vivir en posta A vivir en Alfajarina Y un cambio Totalmente he cambiado Totalmente he cambiado ¿Y cómo llevaste el cambio? Hombre, yo La verdad es que me he dedicado Cuando he entrado a trabajar En una empresa He dedicado mi vida Para trabajar en aquella empresa No me ha preocupado No me ha preocupado horarios Ni sábados, ni domingos Ni vacaciones Y me dedicaba muchas horas A la fábrica Entonces La vida Digamos En el pueblo Para mí no existía Existía poco ¿Esa entrega tan absoluta A la empresa ¿No te ha privado De cosas a ti personales? Supongo que sí Alguna vez lo hablo Con mi señora Supongo que en algún momento He dejado de lado Un poco la relación De la familia Es fácil Ahora que cuido A los nietos Al nieto básicamente Pues mi mujer me dice Que estoy disfrutando Más de mi nieto Que de mis hijos Y es cierto Lamentablemente Ahora veo que es cierto ¿Tú sigues pensando En el trabajo? Mucho No, no hay noche Que no sueñe Yo por las noches Sueño Con el trabajo Yo me paso todos los días Por delante de la fábrica Y me he hecho Unas miradas Y una nostalgia Poco a poco Antes iba De vez en cuando Tomarme un café Con el nuevo director Y la gente de allí Venía mi cumpleaños Y les llevaba unos pasteles Y tomamos un café allí Pero como A la hora de la verdad Ves que No es que no seas bien recibido Todo lo contrario Pero ves que A lo mejor Tú aquí no pintas No tienes por qué venir ¿Vale? No te lo dicen No ellos Otros Y después bueno Poco a poco Te vas desligando un poco Y ya está